Produciendo algo diferente DJ Benny Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada, no queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio Separados, ahora solo estamos Separados, no hay nada que nos una Separados, tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Los besos son los que me dan a mí Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelos Son caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Como en mi vida Tus besos son Vivo tu espero Tus besos son Son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Los que me dan la negrina Tus besos son 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 Son como caramelos Son caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Son caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios BJ Música 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 Este amor Este amor que un día se fue lejos Música 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 Yo siento miedo Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Música Quiero tus besos Y tu mirada Música Eres Lo más bonito Y en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida siempre esperaba Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si llega en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Mmm, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Soy yo, Toño Ahora vengo A todos Yo digo Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa pero eres tú El amor es así No se puede saber No voy a llegar El amor es así No se puede saber Donde está Ahora falta saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me quieres como te quiero yo Oh, dice Daní Dejo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Oh, danní Mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpable eres tú El amor es así, no se puede saber como llega El amor es así, no se puede saber donde está Ahora falta saber, si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber, si me quieres como te quiero yo Dicen, que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías y el dolor no es nada para ti Dicen mi amor, que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras, mis palabras al marchar Son mis palabras, al viento va Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, al viento va Son mis palabras, al recordar Sabes mi amor, que no es tan bonito el mar sin ti Que la luz tras la montaña, no es tan dulce, si me faltas tú Sabes mi amor, que las horas suenan sin cesar Repitiendo mis palabras, mis palabras al marchar Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, al viento va Son mis palabras, al recordar Son mis palabras, al viento va Tus ojos ya no son los mismos DJ, Benny Con Benny A ver Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Solo existe un abismo Que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr Y gritar Para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida Mi vida Con tu gusto Así es Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera coger Y gritar Para ahogar Dormido lobo, chiquitita